Muchas gracias Rodolfo y muchas gracias a la dirección del partido, a la ejecutiva de Euskadi que me propuso celebrar este encuentro y por supuesto gracias a vosotros porque queráis pasar un rato de trabajo político un sábado a la mañana en uno de los momentos que probablemente mirando hacia atrás puede perfectamente calificarse como uno de los momentos más críticos de la política española en los últimos 30-35 años de historia democrática del país Si analizamos realmente lo que nos está pasando empezaremos por decir que probablemente nunca como hoy se ha producido una convergencia, una coincidencia tan crítica en torno a tres grandes categorías que configuran la política del país De una parte una crisis económica, no hace falta que la describa con una derivada de crisis social muy profunda porque nunca hemos tenido el 27% de paro nunca hemos tenido una población juvenil tan importante desocupada por el entorno del 55%, nunca hemos tenido 6 millones de parados nunca hemos tenido una emergencia de exclusión social y de pobreza porque se han agotado los amortiguadores, digamos las bases de riqueza económica que han permitido durante estos años ir soportando la crisis a muchas familias Cerca de un 20% de nuestras familias, de nuestros hogares cabe perfectamente calificar en España como hogares ya en el riesgo de la pobreza Junto a eso, se ha producido por primera vez también en 35 años una implosión del sistema territorial uno de los grandes temas de la historia contemporánea española si por contemporáneo reflejamos el periodo histórico desde la revolución francesa hasta aquí grosso modo cabe decir que este ha sido uno de los temas capitales de la construcción de España pues bien, aunque creíamos que en la constitución y en el estado de las autonomías habíamos configurado un marco casi idóneo inclusive ejemplar en el derecho comparado para articular unidad y diversidad para reconocer autogobierno e identidad a la diversidad y a la pluralidad de los pueblos de España con un proyecto común lo cierto es que estamos asistiendo a una implosión del sistema de una parte porque emerge un sentimiento vamos a llamarlo así recentralizador curiosamente en los últimos tres años y no es ajeno a la crisis económica se está produciendo un crecimiento del porcentaje de los españoles que no ven en el sistema autonómico el modelo adecuado de funcionamiento del país en torno al 25% del 15 al 25% de la población en determinados lugares de España especialmente no en las llamadas comunidades históricas ha ido creciendo el sentimiento antiautonomista o recentralizador también impulsado por algún discurso político de alguna fuerza política en esa dirección y al mismo tiempo por el lado contrario antagónicamente ha surgido una digamos una verbalización yo diría una pretensión descarnada de separatismo en Cataluña que a través del llamado derecho a decidir que bien podríamos decir es simplemente un eufemismo de la autodeterminación pretende la creación de un estado propio en Cataluña nunca en 500 años de historia común de España se había producido tan claramente una pretensión política tan articulada tan descarnada tan desnuda de fractura del Estado español y paralelamente y en tercer lugar yo creo que tenemos que ser conscientes de que también la crisis pero no solo se está produciendo una desafección política una un preocupante descrédito del sistema institucional respecto a la manera en la que articulamos nuestra convivencia respecto a la manera en la que vertebramos nuestra democracia y esa desafección tiene por supuesto en las instituciones todas ellas desde la más alta hasta la más baja lo que llamaríamos un riesgo de fractura de ciudadanía con el establishment ya sea de los partidos políticos del Banco de España de los empresarios del sistema financiero o de la propia clase política como sistema representativo de la ciudadanía aquí las cifras son alarmantes yo pienso que esta combinación de crisis política de crisis de la democracia misma junto a la implosión del modelo territorial y a la crisis económica sitúan a España claramente en uno de los momentos más difíciles de su historia democrática todo esto se produce en el mismo momento prácticamente en la misma transición de un mundo en cambio lo hemos descrito muchas veces estamos realmente en un cambio de época en una acumulación de acontecimientos que están transformando nuestro hábitat nuestro espacio vital económico político geopolítico el que queráis fruto de una combinación de circunstancias que aunque son muy conocidas a veces no provocan lo que llamaríamos una reacción suficiente o sencillamente que no somos capaces de reaccionar de la manera adecuada ante los cambios que reclaman estas transformaciones suele decirse con un poco de gracia que el futuro no es lo que era el futuro es simplemente incertidumbre porque realmente no sabemos muy bien que es lo que viene un escritor un economista catalán Josep Fontana acaba de escribir un libro cuyo título yo creo que es muy ingenioso porque viene a decir algo así como el futuro es un país extraño creo que le ha titulado al libro es algo así realmente lo que está ocurriendo es una acumulación de transformaciones tan importantes que el mundo está mirando a perplejo y la izquierda también sobre cómo somos capaces de reconfigurar nuestro ideario y cómo somos capaces de volver a suscitar sentimientos colectivos mayoritarios para convertirnos realmente en la fuerza transformadora que siempre fuimos porque somos en gran parte la arquitectura la ingeniería social del siglo XX pero no estamos seguros de que lo seamos en el XXI esa acumulación de cambios también son conocidas una revolución tecnológica que nos va a llevar a espacios desconocidos a veces por poner un ejemplo aquí hay muchos sanitarios pero cuando empezamos a contemplar que el médico de cabecera desaparecerá porque nuestro médico de cabecera será nuestro iPhone que va a estar conectado a un sistema de comunicaciones o de seguimientos y de control de nuestro cuerpo por ejemplo que puede transformar el mundo sanitario pues te pones a pensar que realmente no sabemos muy bien lo que viene cuando contemplamos que un profesor de matemáticas puede estar en Nueva Delhi para dar clase complementaria a nuestros hijos a través del Skype y podemos pagarle por Internet pues seguramente va a revolucionarse el sistema educativo de todo el mundo así podríamos seguir un escritor norteamericano Joseph Nye dijo que la viruela tardó tres siglos en llegar al conjunto del mundo el SIDA tardó 30 años en llegar a todo el mundo pero un virus informático tarda tres minutos o quizás tres horas pero en fin no más la velocidad la incertidumbre la imprevisión de los acontecimientos que pasan son nuevos fenómenos todo esto está ocurriendo a nuestro alrededor a veces olvidamos por ejemplo que gran parte de nuestra crisis económica sobre todo la europea es porque no somos capaces de competir con un mundo nuevo con un mundo que produce un mundo que está ahí al lado le llamábamos países emergentes ya han emergido hace mucho tiempo son mil millones de personas que hasta hace 20 o 30 años no trabajaban simplemente sobrevivían tomándose un un plato de arroz al día en cualquier poblado del sudeste asiático o tomándose unos frijoles en el Perú pero hoy producen hoy mil millones de personas que no producían trabajaban en el sentido de producir de producir cosas hoy producen y lo hacen todo hacen televisiones de plasma o coches o ropa en cualquier lugar del mundo y compiten con nosotros toda esta transformación brutal que está experimentando el mundo esta geopolítica que nos obliga a llevar a nuestras fuerzas armadas a defender a nuestros pescadores al cuerno de África esta nueva digamos ordenación o más bien desorden financiero en el mundo todo esto está proponiéndonos un mundo distinto en el que ciertamente la izquierda está percibiendo grandes dificultades para seguir proponiendo su proyecto porque gran parte de nuestra arquitectura de nuestro ideal de nuestra ingeniería social se diseñó en el Estado-Nación y esto ha desaparecido el Estado-Nación no tiene entidad económica ni siquiera política porque gran parte de las legislaciones de los países tienen que adaptarse a la globalización y ese mundo además ha sufrido una crisis brutal por la crisis financiera que es sistémica porque ciertamente ha saltado por los aires toda la estructuración que se había creado en la organización financiera del mundo una organización ciertamente provocadora de grandes brechas paradójicas por ejemplo el crecimiento enorme de la desigualdad en el seno de los países nosotros no hemos sido capaces de evitar el crecimiento de la desigualdad y es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda curiosamente cuando se habla de desigualdad olvidamos que la desigualdad se ha reducido enormemente en el conjunto del mundo entre los países justamente por la emergencia de esos mil millones de trabajadores nuevos es decir de países que producen y la desigualdad ha crecido entre en el interior de los países pero se ha reducido enormemente en el seno del mundo también conviene decirlo pero toda esta organización o desorganización del sistema financiero se ha sustentado también en gran parte sobre un conjunto de valores que han estado en las antípodas del proyecto de la izquierda yo creo que tenemos que ser conscientes de que probablemente en los últimos 30 años hemos sido en parte derrotados ideológicamente por la implantación en el mundo de una serie de valores que el neoliberalismo estableció y que son contrarios a las ideas más genuinas de la izquierda el individualismo frente a lo colectivo lo privado frente a lo público los no impuestos frente al papel de la progresividad en el ingreso y de la redistribución en el gasto elementos nucleares para la creación de igualdad en el interior de los países una especie de consumismo que el capitalismo ha ido generando en el conjunto del mundo ha ido provocando lo que llamaríamos un suelo un humus sobre el que no es posible construir el proyecto de solidaridad de afecto de fraternidad en el que se basa la izquierda todo esto está aquí a nuestro alrededor compañeras y compañeros todo este todo este desorden todo este cambio de época toda esta crisis política en España está aquí a nuestro alrededor en una sociedad la nuestra la española que también está cambiando notablemente a veces cuando se examinan los datos comparativos sociológicos de la sociedad española de 1980 a la del 2010 los cambios son enormes en la composición de los hogares por ejemplo la mitad de los hogares en España en este momento son de una o de dos personas en lo que es la fractura del entorno familiar por el crecimiento de la fractura de las parejas en la secularización de la vida de las gentes en la en la cultura democrática que se ha instalado en que nuestros ciudadanos pues obviamente han nacido en el estado del bienestar y en Europa y en un marco de libertades nada tiene que ver todo esto con nuestra nuestro origen incluso en gran parte de nuestra raíz política como partido socialista en España esta sociedad ha cambiado mucho en este cambio global en esta crisis y aquí es donde estamos nosotros voy voy reduciendo ya voy siendo esquemático en lo que quiere ser por así decirlo el preámbulo de nuestra reflexión política el PSOE viene de una derrota electoral muy importante de una derrota como nunca tuvimos la del 11 de noviembre en parte también la de las elecciones de mayo del año 2011 de las municipales y autonómicas y probablemente como casi todos los partidos de izquierda en Europa arrastra la sensación de que la crisis pudo con nosotros y en general tenemos un problema importante de volver a conectar y de recuperar la confianza como partido gestor de este mundo en cambio de esta complejidad de este desorden financiero en el corazón de las gentes sigue latiendo la misma aspiración inclusive con más fuerza la aspiración de una sociedad cohesionada socialmente de un marco laboral digno de una seguridad en nuestras relaciones laborales de una aspiración de empleo de bienestar de progreso todo eso forma parte de lo que es digamos los sentimientos lo que es el pálpito de la ciudadanía el problema de nosotros y de la izquierda en general y del PSOE en particular es volver a ser el partido capaz de encauzar de canalizar de dar salida a todos esos sentimientos de concretar las soluciones adecuadas en este mundo en cambio en esta España en crisis y fijaros dejarme que os diga dos cosas que me parece muy importante antes de nada no hay nadie para hacerlo que no seamos nosotros nosotros estamos en crisis bueno sí estamos pasando por un momento muy complicado evidente pero muy probablemente si uno mira alrededor tiene que acabar concluyendo en que solo el PSOE puede hacerlo primero porque siempre fuimos quienes lo hicimos mirando hacia atrás la historia y no es épica partidista creo honradamente que no ha habido nunca nadie en la historia de España en los últimos 130 años que no esté mejor conectado que nosotros con lo que es la concreción la materialización de las grandes aspiraciones de progreso de bienestar y de justicia y de libertad que ha tenido el pueblo español desde la organización sindical hasta la democracia que no fuera censitaria desde el voto de las mujeres hasta lo que es el sistema del bienestar la entrada en Europa el modelo de las autonomías la modernización española lo que llamaríamos el universo de los derechos individuales derechos y libertades de una ciudadanía moderna y europea todo eso está ligado al PSOE no hace falta que yo ahora reivindique los momentos históricos para concretarlo porque es una evidencia primero porque fuimos y somos eso segundo porque no hay nadie que pueda hacerlo alrededor nuestro a veces con demasiada frivolidad la gente piensa que va a acabar el bipartidismo y que van a llegar nuevas fuerzas políticas atención la fragmentación política en España es fatal de una memoria histórica horrible horrible y si miramos al derecho comparado también no hay solución en la fragmentación partidaria para España mentira la solución real de España vendrá cuando el partido socialista sea capaz de ser la alternativa a esta derecha y de volver a suscitar la mayoría electoral de los españoles por cierto frente a quienes plantean una alternativa también desde una izquierda diferente yo creo que a veces en la en la en la familia socialista hay un complejo absurdo frente a la izquierda la izquierda pragmática socialdemócrata somos nosotros los que ahora desde Izquierda Unida por ejemplo alardean de defender el estado del bienestar son los que cuando lo hacíamos nosotros ellos lo criticaban como si fuéramos neoliberales no no la izquierda que ha construido el estado del bienestar y la modernidad española es el PSOE y quien tiene la oportunidad de plantear una opción de futuro sensata a una economía de mercado incuestionable es el PSOE es una izquierda con matices pero no hay una alternativa de izquierdas mejor ni diferente siquiera a la que el PSOE pretende ¿cuál es el modelo de referencia de esa otra izquierda? ¿el chavismo? ¿qué país nos ponen como referencia? no olvidéis que es el PSOE el que tiene que volver a construir la alternativa de la esperanza y del cambio a la derecha española por cierto es cuando lo hacemos bien es cuando somos capaces de aglutinar todo el voto progresista en torno a nosotros a veces y hay algunos territorios en España que lo ponen muy en evidencia creen que disputando el rol de más izquierda con Izquierda Unida creen que van a tener más capacidad de atracción electoral no os olvidéis que cuando el PSOE ha sido capaz de aglutinar todo el voto progresista de todo el mundo desde los nacionalistas hasta Izquierda Unida es cuando hemos sido el partido capaz de ganar a la derecha entonces sí somos el partido que atrae todo cuando no lo somos todo el mundo nos muerde lo cual nos obliga a ser capaces de mantener el oremus es decir de saber seguir siendo un partido centrado serio sensato con una voluntad reformista muy profunda con una voluntad muy exigente de actualizar de adaptar cuál es la izquierda qué es la izquierda en esta economía globalizada en este mundo desordenado en toda esta en este cambio de época del que estamos hablando pero nuestra izquierda es la que tiene la capacidad de ordenar una propuesta en ese sentido y qué es lo que estamos haciendo yo diría que por resumir seis grandes referencias que son claves en el momento actual del PSOE primero yo creo que es imprescindible la generación de una alternativa económica y social a la gestión de la derecha nosotros tenemos que ser capaces de ser identificados como los protagonistas de una propuesta alternativa a lo que está haciendo la derecha que no olvidemos parte un poco del principio de que no hay otra cosa que hacer yo creo que es importantísimo que nosotros ofrezcamos al país un camino diferente no será un camino solos no seremos solo los socialistas en España tendremos que hacerlo lógicamente en el marco de una Europa que es nuestro marco de referencia y que por cierto es un elemento nuclear de nuestra propia crisis económica no lo olvidemos no hace falta que yo me alargue en la descripción de los límites que la Unión Monetaria y la Unión Política Europea está imponiendo a la salida de la crisis pero en todo caso junto a los socialistas europeos la izquierda europea tiene que formular una propuesta perfectamente identificable en el terreno económico y social y a eso me referiré al final segundo tenemos que hacer una oposición firme pero también muy constructiva yo creo que ya se han pasado los tiempos de los complejos frente a la izquierda por parecer más firmes que nadie en la oposición al PP el partido socialista realmente está haciendo una oposición muy firme pero también hay mucha gente que nos pide ser un partido constructivo de país un partido que se ofrezca al futuro del país para resolver los problemas entonces yo creo que esa combinación es imprescindible y ciertamente esta misma semana se ha puesto muy de manifiesto porque Rajoy ha despreciado el pacto y Rubalcaba ha reiterado nuestra voluntad nuestra mano tendida para abordar los gravísimos problemas de España desde el consenso en tercer lugar estamos haciendo lo que hemos llamado una renovación ideológica profunda y de eso hablaré después porque creo sinceramente que ha llegado el momento de que el partido vuelva a ser el gran partido modernizador de una España a la que las costuras de su convivencia se le están descosiendo de una España en la que el suelo sobre el que hemos construido gran parte de nuestros últimos 35 años se está moviendo y que reclama como digo una agenda reformista profunda para el país en cuarto lugar vamos a tener que hacer muy pronto las elecciones europeas y en esas yo creo que nos jugamos el abanderar de nuevo en España un espíritu de europeísmo porque a mí me asusta el pensar que la gente acabe creyendo que la solución está fuera de Europa cuando hablo en términos más coloquiales con mucha gente que cree que estar fuera del euro tendría para nosotros más márgenes monetarios o de competitividad porque pudiéramos devaluar porque yo les digo pero bueno y en qué moneda pagaríamos el petróleo que tenemos que importar el 85% de nuestra energía y cuánta qué valor tendría nuestra moneda cómo comerciaríamos en qué se convertirían vuestros ahorros les digo yo a los ciudadanos si habría que dividirlos por tres al día siguiente de salir del euro entonces me preocupa que surja todo un movimiento antieuropeísta eurofobo y al mismo tiempo o euroescéptico y que haya una renacionalización en Europa yo pienso que esto es mortal para nosotros y nosotros que hemos ido hasta hace cuatro días porque hasta hace tres años éramos los más europeístas de Europa hoy nos hemos convertido en los menos europeístas somos un pueblo un poco pendular vamos de un lado al otro y esto es sencillamente algo que la izquierda a los socialistas tenemos que volver a predicar a hacer pedagogía a decir a la gente es con Europa con otra Europa con más Europa con otra sí pero con Europa como tenemos que definir nuestro futuro tenemos que hacer unas primarias porque hemos decidido que dos tres millones de españoles elijan nuestro candidato yo creo que es un salto cualitativo parece que ya como en esta sociedad de la información que recibe las informaciones de manera epidérmica porque ahora recibimos titulares de información cada hora y cada titular dura no 24 horas dura 24 segundos todo es rapidísimo ya decidimos hacer primarias y ya parece que ya se acabó no, perdonen es que vamos a abrir el partido a toda la ciudadanía española vamos a hacer un censo con dos o tres millones de españoles cuantos más mejor que quieran participar en el proceso de elección de nuestro candidato y lo vamos a hacer en la estructura electoral que tiene el sistema en los colegios con urnas con una mesa integrada por los diferentes candidatos para velar por la por la limpieza del proceso y vamos a elegir el candidato y ese candidato va a tener que encarnar esa agenda reformista eso lo haremos en las europeas junto a las europeas antes después eso ya lo veremos pero el año que viene este partido va a tener un proyecto después de la conferencia de octubre va a tener un candidato ojalá que elegido por muchos españoles porque susciten pasión e interés en la ciudadanía en favor de este proceso cosa que nadie más ha hecho ni va a hacer que yo sepa y por último tendremos las municipales y por último tendremos que aparecer compañeras y compañeros como el partido de la esperanza y del cambio de un cambio que mucha gente va a reclamar os recuerdo que la mitad de los electores del PP en este momento la mitad de los electores del PP han dejado de asegurar que le van a votar nunca en 15 años de historia del PP ha habido una volatilidad una fidelidad tan baja de voto en el PP han tenido el 80% durante los últimos 10 años de sus electores pues hoy el 45% solo de los electores del PP asegura que volverá a votarles y yo pregunto a quién van a votar y la opción es clara tenemos que ser en gran parte el partido del cambio y de la esperanza nosotros por todo lo que he dicho antes porque España lo va a reclamar porque nosotros vamos a tener probablemente la respuesta más adecuada a la triple crisis de la que he hablado al principio la conferencia y ya voy terminando va a tener por así decirlo una actitud valiente ante estos problemas lo que hemos hecho es decidir no ponernos de perfil es ponernos de frente porque tenemos la convicción compañeras y compañeros de que o cambiamos o nos echan realmente la crisis política del sistema es muy profunda y nosotros tenemos la convicción de que es el partido el que tiene que mirar a los ojos a esos problemas que es el partido el que tiene que decirle a la ciudadanía que es consciente de la intensidad de la dimensión de este terremoto la gente que cree por ejemplo que el sistema político inclusive aunque aunque creyendo en nosotros ya no puede frente a la economía es mortal porque si la gente cree que la elección de unos representantes para unas instituciones democráticas no digamos determinan el futuro no sirven es que estamos tocando la línea medular del sistema político y esto se ha extendido mucho porque ciertamente la globalización económica y yo diría el desgobierno de la globalización económica ha generado la sensación de que la economía se ha impuesto a la política y de que los mercados gobiernan a los estados y esto es mortal más si lo aplicamos a una Unión Europea que tiene una gran capacidad de decisión veamos el movimiento contra la Troika en Portugal o insisto el anti-europeísmo que está surgiendo en los países del sur porque además en esas instituciones europeas hay otras instancias demasiado alejadas que aunque tienen un soporte democrático el parlamento o la comisión etcétera no tienen la conexión directa con la ciudadanía cuando cosas tan graves como esta están surgiendo hay que hacerle frente a los problemas cuando el 80% de los españoles no creen en los partidos compañeras y compañeros no podemos mirar para otro lado cuando un problema territorial tan grave como el que está surgiendo en Cataluña se presenta ante la política territorial española no cabe mirar para otro lado no cabe y como este podríamos ir siguiendo con más problemas la actitud del partido es hay que ponerse al frente de una profunda agenda reformista para España además de por todos los problemas que he citado porque los cambios sociológicos porque los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad española son tan importantes que no podemos dejar de contemplarlos cuando hicimos la constitución no había internet cuando hicimos la constitución no había la Unión Europea cuando hicimos la constitución no había una sociedad multireligiosa o multietnica como la que tenemos hoy en España porque somos un país de inmigración cuando hicimos la constitución española hace 35 años votamos todos pero hoy más de la mitad de nuestros de nuestros ciudadanos los menores de 55 años nunca la han podido votar y como decía Jefferson una digamos voluntad relegitimadora de la constitución tiene que instalarse en los países para relegitimar la democracia todo esto está aquí sobre nosotros y la actitud con la que el partido va a moverse en torno a todo esto es justamente que tenemos que propiciar un gran movimiento político de cambio en el país no un movimiento político para hacer a mí no me gusta nada la expresión una segunda transición no hicimos una transición fantástica yo soy de los que reivindica y no por antigüedad que lo que hicimos lo hicimos bien y que hemos hecho 35 años estupendos en la historia de España pero ciertamente han pasado muchos años están ocurriendo grandes cambios están pasando cosas como las que he descrito antes que reclaman una revisión profunda que nos llamará a lo mejor de la política a la gran política a lo mejor de la construcción del país que son los grandes consensos tenemos que darnos una oportunidad de revisar las cosas y de empezar a hacer reformas importantes voy a citar cuatro y con esto acabo la conferencia va a suscitar en el seno del partido por supuesto multitud de debates sobre multitud de temas prácticamente vamos a abordar todo lo que llamaríamos el marco ideológico sociológico de lo que es la política de la izquierda y del PSOE para la España de hoy pero dejarme que termine con cuatro grandes ejes sobre los que querría centrar nuestro debate en primer lugar lo he dicho antes yo creo que tenemos que darle una pensada seria a la democracia del país y cuando decimos que no nos vamos a poner de perfil que vamos a ponernos de frente ante los problemas ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de revisar los partidos políticos compañeros los ciudadanos y las ciudadanas no creen en los partidos políticos y fíjate que hemos hecho cosas importantes en el país pero son demasiados los que creen que somos intereses corporativos que solo nos preocupamos de nosotros mismos que reaccionamos mal cuando hay problemas con algunas de las personas que nos representan que hemos colonizado las instituciones en repartos de cuotas fíjate que la política en España es en gran parte una construcción del sistema de partidos y que ha sido la política la que ha traído grandísimos beneficios al país yo no puedo dejar de reivindicarlo pero no podemos dejar de mirar a los ojos al problema y reconocer que en este momento en este momento los partidos políticos tenemos que cambiar y eso implicará que el PSOE se ponga al frente de esos cambios en transparencia en financiación en comportamientos individuales y más ejemplares en evitar cualquier tipo de complementos salariales sobre sueldos en todo lo que ha sido lo que está siendo y lo que va a seguir siendo esa imagen de corrupción que es el caso Bárcenas que va a hacer un daño enorme al PP pero al conjunto del sistema de partidos también tenemos que hacer cambios muy profundos en la manera de conectar con los ciudadanos en la manera de abrirnos a la gente en la manera de permitir la participación sus aportaciones su afiliación con Carnet o por la vía online las consultas electrónicas de las cosas que tengamos que todo esto viene y el partido quiere abanderar ese proceso empezando por las primarias y eso ya es un cambio radical no estoy hablando ahora de cómo elegimos a nuestro secretario general que ese es un debate más interno sino de cómo elegimos a nuestros candidatos y eso conforme a otro conjunto de reformas tiene que configurar lo que llamaríamos un partido abierto un partido igualitario un partido útil un partido al servicio de la sociedad porque no somos obviamente un fin en nosotros mismos cuando hablamos de regenerar democracia ¿qué queremos decir? que va a haber que darle un toque al sistema electoral es que la gente ya no admite más que las listas se las demos hechas y que no puedan decir nada nadie es que la gente ya no acepta que las circunscripciones sean tan amplias quizás y que no pueda caber un debate más personalizado sobre el comportamiento de los políticos y quizás tengamos que abordar una reforma electoral y os digo una cosa el sistema electoral español es bueno y es incluso bastante proporcional y tiene un sentido lógico con la regla a nuestra historia a las provincias etcétera pero va a requerir reformas y los vamos a plantear y vamos a proponer también que revisemos el sistema parlamentario porque tenemos parlamentos del siglo XIX ya no del XX del XIX anquilosados muy poco conectados con la realidad con muy poca autonomía del diputado con más frescura con más posibilidades de juego con una capacidad de control muy limitada sobre el gobierno con una fuerza exagerada de los gobiernos y de los ejecutivos sobre la capacidad del legislativo tenemos que revisar todo eso y eso también lo vamos a poner en cuestión vamos a revisar todo el sistema de transparencia del país de todo el sistema administrativo aplicando criterios de apertura de buen gobierno de lo que llamaríamos transparencia absoluta en todos los actos administrativos por cierto la mejor fórmula contra la corrupción pero también en la corrupción incorporaremos reformas importantes para endurecer creando una agencia interna impidiendo que las empresas que puedan formar parte de procesos puedan contratar con la administración en fin un conjunto de medidas muy importantes inclusive vamos a regular de una manera más austera de una manera más transparente el ejercicio de la política la financiación de los partidos pública porque no creemos que sea posible que los partidos existan sin financiación pública vamos a decir las cosas por su nombre pero al mismo tiempo con más transparencia con una digamos con un control económico absoluto porque el dinero es dinero de todos los ciudadanos y todo este capítulo de reforma democrática voy terminando va a tener en cuenta que es la defensa del sistema democrático lo que nos guía a veces me asusta la el planteamiento digamos alternativo a la democracia en algunas en algunos debates en algunas emisoras de radio en algunos en algunos movimientos sociales hay como una especie de reclamación de una alternativa distinta a la democracia yo creo que no hay alternativa a la democracia y tenemos que decirlo muy claramente creo que no hay una alternativa a la democracia representativa no hay una democracia directa por muchos adjetivos que le pongamos o asamblearia que sea mejor que la representativa es mentira los ciudadanos nos eligen para que decidamos no para que les devolvamos la pelota de la consulta cada vez que tenemos una duda no hay una democracia online alternativa a la democracia representativa articulada a través de partidos políticos ver lo que ha pasado en Italia para descubrir la imposibilidad de la gobernanza cuando de la gobernanza cuando surgen estas alternativas que no lo son tenemos que ser muy sensatos en esto pero muy profundos en las reformas esto creo que va a guiar el movimiento del partido muy serios en la propuesta de hacer reformas importantes pero en la sostenibilidad del sistema democrático tenemos que ser por así decirlo claves como partido digamos vertebral de lo que llamaríamos el reformismo en la estabilidad del sistema en segundo lugar creo que tenemos que darle una respuesta a la situación económica inmediatamente nosotros creemos que por ejemplo la economía española necesita una inyección de liquidez de 30.000 millones de euros inmediatamente o sea no podemos seguir angustiados y ahogados por el austericidio y probablemente probablemente mucha gente va a despreciar la propuesta que estamos haciendo y de hecho algunos ya lo han hecho pero os recuerdo que hace cuando empezamos a discutir que el el periodo de consolidación fiscal de España tenía que alargarse dos años lo dijimos te acordarás Rodolfo en el debate que tuvo Rubalcaba con Rajoy en las elecciones de noviembre del año 2011 y ahora se acaba de reconocer que España necesita dos años más yo os pregunto ¿cuánto tiempo tardaremos en que se reconozca que España necesita una inyección de liquidez a su sistema financiero y una inyección de estímulo a su economía para que no siga en recesión año tras año y aumentando el paro ¿cuánto tiempo va a pasar? pues el partido ha construido una alternativa el partido ha presentado en el debate de esta semana una alternativa en esta dirección y es más vamos a concretarla más en política social y en política de empleo y en política industrial y en política energética esta semana y se lo vamos a enviar al gobierno porque la voluntad del partido es presentarle al gobierno de España una propuesta seria de pacto porque la España de hoy necesita grandes pactos solamente la imagen de un gran acuerdo en España produciría efectos balsámicos en mercados y en Europa y esto es lo que el PSOE tiene que plantearse que mucha gente en España está reclamando que además de decir que no al gobierno del PP en sus propuestas tenemos una alternativa viable razonable y eficaz para combatir el drama del paro y el drama de la recesión económica en la que vivimos y junto a esta propuesta yo creo que hay que articular efectivamente todo un movimiento de política con los sindicatos con los empresarios que han dicho que estaban de acuerdo con esta fórmula con otros partidos políticos para tratar de conseguir que el gobierno salga de su arrogancia de su desprecio al pacto para que en España pueda establecerse una senda distinta frente a la crisis queremos en tercer lugar plantearnos seriamente una política distinta para Europa atención porque aquí nos jugamos mucho yo no sé lo que va a pasar el año que viene en las elecciones europeas pero os aseguro que si sale un mapa digamos lleno de fuerzas euroescépticas o de fuerzas extremas o una abstención exagerada la legitimidad institucional del sistema saldrá muy perjudicada y en Europa realmente no cabe más alternativa que un movimiento de salto adelante no de vuelta atrás no de renacionalización no de fractura norte-sur sino de unidad de Europa de un proyecto común de hacer más Europa federal de cambiar el BCE de darle más fuerza al Parlamento de poner listas supranacionales inclusive de tener un candidato por familias ideológicas de elegir el presidente de la Unión Europea en función de las elecciones del Parlamento etcétera etcétera y ese proyecto de más Europa de otra Europa es clave para la izquierda y para el PSOE y termino la solución al problema territorial nos obliga a una revisión del modelo autonómico yo pienso que el sistema ha funcionado muy bien pero también creo que en España es imprescindible un impulso federalista al cambio del modelo autonómico y eso implicará muchas reformas implicará por poner un ejemplo que tenemos que establecer un sistema de reparto competencial diferente probablemente vamos a un sistema en el que la Constitución simplemente establezca en un solo artículo las competencias del Estado y todas las demás son de las comunidades autónomas vamos a un cambio en el modelo de financiación vamos a un cambio en el sistema de representación territorial vamos a proponer literalmente que el Senado actual sea sustituido por una cámara de representación en la que los miembros que integren el Senado sean los que se nombren por parte del gobierno autonómico o por parte de la Asamblea autonómica o una fórmula mixta pero vamos a una representación territorial no de partidos no de partidos y vamos a hacer una serie de propuestas en la perspectiva de que la solución del problema en España no es la recentralización eso rompe al país pero tampoco es el separatismo del nacionalismo catalano del nacionalismo vasco eso rompe a esas comunidades y también fractura al país la solución es abordar los problemas que tienen esos territorios ¿Cataluña tiene problemas? tiene problemas ¿hay una decepción estatutaria después de la última experiencia del estatuto? la hay ¿hay un problema de financiación con Cataluña? lo hay ¿hay un problema de encaje de Cataluña en lo que es su singularidad su lengua sus aspiraciones o su denominación lo hay abordémoslo con el diálogo con la negociación y con los cambios pero la salida no es una consulta unilateral en una coyuntura tramposa de crisis para provocar la fractura del país y la fractura de España no eso nunca será solución la solución a esos problemas es dialogar y es revisar nuestros marcos pero es en ese contexto en el que el PSOE se ofrece el PSC y el PSOE se ofrece al país proponiendo una vía reformista lógica razonable para reconstruir nuestro modelo territorial y la presencia de Cataluña o del País Vasco razonable en la España plural que siempre hemos defendido solo estas cuatro pero sí ahora sí termino definitivamente el partido tiene que ponerse frente al país reconocer los problemas y mover a todo el mundo en esta dirección y os digo que le vamos a mover el propio gobierno sabe que su inmovilismo que cerrar los ojos no evita la existencia de la luz los problemas existen y el PSOE está empeñado en suscitar gran política ponencias grandes consensos debates reformas serias meditadas pero darle al país la oportunidad de volver a hacer 30 o 35 años tan buenos como los que hemos hecho en los años anteriores muchas gracias gracias aplausos aplausos